de una mujer amargada, de una tía terrible, feroz, mala. El tema principal de Cadenas de Amargura era la doble moral. Sorprendentemente, Cadenas de Amargura hoy en día sigue pasando en la vida real. La tía quedada, la tía loca, la tía amargada, la tía que siempre le gustó el padrino, el compadre, el amigo. Lograron transmitirle a la gente un realismo que estaba ahí, que incluso parecía hasta tangible una vecina o un familiar que vivía con esas pasiones. Mírate nada más, pareces una callejera. Estás llorando, eso, eso. Se te cae la cara de vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y eso es lo que más sorprendía, que esta mujer, que era la lindura de Cuna de Lobos, aquí venía a destaparse como una villana perversa, amargada, resentida, era de lo peor. No hay que confiarnos, bueno, ni de la suegra, ni de la tía quedada. Me acusó de haber matado a mi propia hermana. Aquí no había un estelar, aquí eran todos estelares, todos eran importantes, todos eran maravillosos. Un caso muy especial, porque fue una telenovela muy breve. Fue una telenovela muy pequeña, pero marcó el gran lanzamiento de una actriz, que fue Daniela Castro, marcó la presencia del no galán, que fue Raúl Araiza, porque aún tiene un encanto, pero no es el prototipo del galán. Un elenco no muy amplio que permitía que pudieras centrarte en cada historia sin perderte. Aunque haya mucho cliché novelero, la historia no pierde en ningún momento lo interesante. Cadenas de Amargura solamente tuvo 80 capítulos, es decir, lo necesario, lo que debe ser. Con eso puedes contar una historia perfectamente. Acá fueron dos cosas muy importantes. La historia estaba súper bien hecha, bien escrita. Cadenas de Amargura, una telenovela melodramática a su máxima expresión, en donde vemos la amargura, la deslealtad, el poder, la traición. Una telenovela que envuelve muchos sentimientos, muchas vanidades, muchos egos y mucha, mucha, mucha tristeza dentro de una persona. Diana Bracho como villana, que ahí es yo creo que donde se consagra en esta participación como una de las villanas de mayor fuerza. La tía evangelina, Diana Bracho, amargada y quiere que todos sigan esa cadena de amargura. La versatilidad de Diana Bracho a través de sus personajes ha sido una constante a lo largo de su carrera. Cuando después de hacer una mujer tan sufrida a la que le arrebataban un hijo en Cura de Lobos y posteriormente, una mujer golpeada en pasión y poder, viene la tía evangelina, un personaje con muchos matices. Recordemos Cura de Lobos, que salía más santa y más bruta que ninguna, y en cambio aquí era el demonio vivo. Yo creo que no alcanzó los niveles de Catalina Krill, pero la verdad la evangelina que hizo Diana Bracho sí es inolvidable. Sí fue una maldita. La facilidad de moldear un personaje usando o no usando el físico es impactante. Ella se hizo su maquillaje, sus peinados, ella vistió, gozó intensamente toda la novela. Ella logra moldear un personaje tan grande y tan importante que permite mostrar el lado malo que tiene cualquier ser humano, no necesariamente un tema de género, si es hombre o mujer. Hay muchos finales de telenovela que han desbordado el interés del público y uno de esos fue el final de Cadenas de Amargura. Acá fue un poco merengosa la escena, pero sí fue parte del éxito de Cadenas de Amargura, porque queríamos ver el desenlace. Toda la gente se dejó ir a la boda como si fuera realmente un evento real. Saliendo de la iglesia, alrededor, en toda la manzana, había más de 15 mil personas esperándolos. Y luego ver a Daniela ya con su pareja fue maravilloso. O sea, Cecilia y Gerardo triunfó el amor, que a veces también es merengoso, pero es bonito, ¿no? ¿Qué piensa usted? Los que lo vimos a través de la televisión tuvimos un doble final. Muy intenso el lado romántico, pero apasionante el lado de la maldita, porque como buena malvada, Evangelina, o sea, Diana Bracho, tenía que terminar mal. Oye las campanas de la iglesia y sabe que se está casando su solido. Bueno, pues, Evangelina termina sus fechorías pues vestida de novia frente a un espejo. Eso es trastorno mental. La escena del final de la tía Evangelina es alucinante. Es una escena de verdad tremenda. Verla vestida de novia con esa cara de coraje, de rabia, de tristeza. Es muy conmovedor, pero al mismo tiempo uno como televidente lo disfruta. Porque dices, ándale maldita, todas las maldades que hiciste, ahora las vas a pagar. Empieza a romper el espejo donde se está viendo. Empieza a ventarle de cosas. Pues que a mí la escena del espejo me estremeció también, me marcó. Y me hizo admirar a Diana Bracho, porque es un trabajo impecable. Porque además, sin hablarlo, se le veía la maldad, se le veía el sufrimiento también. Bien. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ella lo inventó Diana Bracho, dijo, leyó y dijo, ¡ay, así no! Así yo no quiero este final. Y entonces ella simplemente que empiece a abordar en su locura una boda de fantasía, finalmente casándose con las grandes ilusiones, desatando esa amargura. Fue llevar al personaje al máximo, padecerlo, sufrirlo y verlo como la mujer que estaba destinada al fracaso, que ella sabía que todo lo que había construido había sido un golpe errado, que la iba a llevar a lo más oscuro. Una vez más, el muerto y los esperanzas, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. En nombre del amor. Con todo mi pesar, porque no hay nada mejor que destrozar telenovelas. Tengo que decir que Cadenas de Amargura se va al cielo de las telenovelas. Y si no tenemos paz, no tenemos nada en esta vida. Yo a Cadenas de Amargura obviamente la llevo al cielo. Cadenas de Amargura se va al cielo. Es magistral. Ah, yo creo que Cadenas de Amargura se va al cielo de las telenovelas. Y su refrito al infierno. Para mí, se va al cielo porque qué actuaciones de todos. Qué bonitas actuaciones, felicidades de todos. Inolvidables cada uno de ellos. En conclusión, para mí, Cadenas de Amargura debe de estar en el cielo. Porque es una historia tan bien cuidada. Es un clásico bordado a mano. De verdad, fue una gran telenovela de principios de los noventas. Inolvidable. Que marcó la carrera de todos los involucrados. Es tremendo, tremendo lo que pasó con Cadenas de Amargura. Podrán venir nuevas etapas, nuevas épocas. Pero estas historias con los productores, directores, actores, actrices. Son una conjunción que termina en una palabra que se llama muy cortita, pero que es básica. Éxito. Hoy, el cielo y el infierno de... No. 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 Gracias por ver el video.